Llegaron aquí, después de haber empezado hoy en día los de aquí, la primaria, la secundaria preparatoria, ya han sido muchos años de ustedes y muchos años de su familia, en respaldo del apoyo económico para que lleguen a este ambiente. Y hoy son beneficiarios de la pandemia. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente no perder la oportunidad. Aprovechar verdaderamente esas circunstancias. Cuando el director de la universidad, la primera, se dio los clientes, que también somos ingresados orgullosamente de una universidad pública, como en las que ustedes están estudiando hoy, no hay clientes. Hay quienes tuvimos, y lo digo sin presumir, pero fue cierto. Fui chicharo, fui prenda, me tocaba poner una prenda, aquí en Pachuca. Hay quienes teníamos que trabajar para poder ayudar a la casa, a sufragar los brazos de la historia. Hoy, con esta letra, tienen toda la oportunidad, únicamente de dedicarse a estudiar. De ahí en que, en nuestra época, piensen a estos jóvenes que se quedaban sin estudiar por parte del gobierno. Piensen en el esfuerzo y en su familia para que llegaran a este momento. Piensen también, de alguna forma, el esfuerzo que hace el gobierno general, el gobierno del Estado, para abrir monstruos del dinero, para que ustedes puedan tener una red. Y lo único que tiene que hacer es no perder, no perder, no perder la red, ni perder esta oportunidad. Otro principio del buen gobierno es que los beneficios deben ser para todos. Y esa es la posibilidad de haber crecido el número de ventas. Y se va a tratar año con año, año con año el esfuerzo, y reconociendo, y de una vez haciendo la presionistud, la gana del país, año con año. Antes, solo podía vivir un estudiante a la casa. O a México, hoy, ya que todos estudiante en República, ya que todos estudiante en San Juan de París, en Simapá, en todos, en todas partes. Y son ustedes que le están dando prestigio a las universidades y los lectores, y le dían que no están, que es esta capacidad de vivir, que es esta capacidad que ustedes tienen. ¿Qué les pedimos? Junto con este esfuerzo que el profesor hace para que ustedes reciban una ley y que con ustedes mucho más no deje de vida después, no deje de vida después, no deje de vida. Sean todos estudiantes, estamos buscando no solamente que termine la educación que se le ha convertido en la justicia del mundo, sino que ya en el año puede haber oferta de posterado para que ustedes puedan ser competitivos a nivel del mundo. Hoy el proyecto de la sociedad como el proyecto que el gobernador ha iniciado y que yo no estoy para que lo conozca es muy cerca, porque ya está, ya existe, ya podemos ser traído. ¿Qué pretende este proyecto? ¿Pretende traer a los científicos, atraer a los investigadores, tener una capa de oferta en los grados para que ustedes contribuyen? Tener la posibilidad de reconocimiento? Puede ser un elevador de economía, pero también innovador en la aplicación productiva de los ciudadanos. Cristófer Cervantes Islas, del Instituto Tecnológico de Pachuca. También se hace accedor a este merecido reconocimiento, María Fernanda Rompo Segura, del Instituto Tecnológico Superior de Unidad. Ana Patricia Cárdenas León, de la Escuela Música del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. Blanca Cárdenas León, de la Universidad Intercultural del Estado de Hidrán. que tenemos un plan de proyecto de vida y a la calidad del mundo corporal. Ustedes saben un claro ejemplo de que es imperativo para recibir pretextos. Pretextos todos tenemos, justificaciones todos encontramos, culpables, culpables es muy fácil y señalarlos. Si no creo que ustedes son un buen ejemplo de que tomaran la guía en sus manos. En la Coordinación Nacional de Vidas tenemos pleno conocimiento de la cantidad de veces a las que participan. La cantidad de veces que sus amigos y sus familiares les han dicho, ¿por qué no están sin dominio aquí con nosotros? La cantidad de veces que ustedes han tenido que decir, estoy en una biblioteca, estoy en un libro, estoy en un trabajo colectivo. Una meta es reconocimiento a eso. Todos los días que ustedes han dicho para qué estoy haciendo, el día de hoy llega a una especie de reconocimiento personal y público de para eso. Una de ellas es el dinero de todos los mexicanos invertido en ustedes. Todo México los está viendo, todo México los está evaluando. Y todo México está apostando en que ustedes sabrán hacer la diferencia para que en México de mañana se vea el otro México que merece. Para recibir simbólicamente la meta en nombre de 22.000 jóvenes estudiantes de nivel superior que son sujetos de dichos de ellos. Simplemente se pudo hacer un evento en la escuela, darles a conocer, ya no pudieron entregarles la tarjeta, como vemos que por ahí ya hay mucha gente. Pero si es necesario hacer ese evento, desde luego hubiese sido imposible evitarlo que no hubiera un niño, yo no sé dónde estaba, yo no hubiera un niño. Pero el platicar con ustedes, y que ustedes nos permitan platicar con el resto de sus compañeros, es uno de los objetivos que tiene el gobierno. Para analizar el valor que tiene, el esfuerzo que hay atrás y lo que significa realmente el que se hagan atendores y el que se hagan atendores de un hombre.